Y en este sentido nos referimos particularmente a una estación de servicios donde las ráfagas de viento arrasaron con la misma. De la manera que están viendo, estas son las consecuencias. Les voló parte de lo que es la mampostería del techo de esta estación de servicios. Y además, incluso produjo el movimiento de carros que allí estaban ubicados con algunos elementos. Todo voló por los aires. Y esto como consecuencia del temporal que se vivió en las últimas horas. Así azotó el temporal a una estación de servicio de Clason, una localidad de la ruta 34 ubicada a 90 kilómetros de Rosario. Parece la escena de una película de terror que por suerte no tuvo más que pérdidas materiales. Se empezó a volar todo el cielo raso, que digamos es el del PBC. Que digamos eso con un viento... Y bueno, se voló parte de la estructura, los plafones, los de LED también. Y bueno, el cartel de ahí del transporte también. ¿Había alguien a esa hora en la estación más allá de los trabajadores? ¿Hubo algún herido? No, no, no. Por suerte no. Ahí las chicas, las del bar, tuvieron que meterse en la cocina. Que hay un lugar más, digamos, que no hay vidrios, nada. Porque también la ventana, digamos, de ahí, de lo que es el bar, había empezado a retumbar, así, viste. Entonces, porque casi... Acá casi siempre, lo que era el mediodía o de noche, siempre se va a venir mucha gente a comer. Y bueno, y lo que es camionero, paran mucha gente, digamos, a dormir y todo eso. El viento tumbó techos, carteles y sacudió los vidrios. Pero lo más llamativo fue cómo logró mover dos carros. Los arrastró por varios metros y los destrozó. Nunca se vio algo así. Uno de los carros que tenemos nosotros ahí atrás, se le salió una rueda y, bueno, lo arrastró. Después había unos materiales, digamos, que están construyendo ahí, que eso también voló todo. Que, digamos, es un material liviano y también... El techo, cada vez que hay así una tormenta media fuerte, así viento, por ahí se, digamos, se desprenden algunos. Pero bueno, no todo completo como está ahora.